Muy buenos días, señoras y señores representantes de los estados miembros de la OEA. El 25 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Este día, celebrado por primera vez en el año 2008, luego de la aprobación de la Resolución 6212 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sirve para honrar la sagrada memoria de alrededor de 15 millones de africanos y africanas arrebatados de sus hogares y comunidades, separados de sus familias, obligados a caminar encadenados durante días hacia las costas de África, donde apenas comenzaba su terrible tormento. Grandes bargos le esperaban para cargar hasta 300 personas, hombres y mujeres por separado, en condiciones de total hacinamiento, en las que ni siquiera podían extender sus brazos y piernas. El tenebroso pasaje medio de lo que algunos sarcásticamente celebraban como el lucrativo comercio triangular entre Europa, África y las Américas, que cobró por sí sola alrededor de 4.5 millones de almas de hermanas y hermanos africanos. Los más fuertes sobrevivieron únicamente para ser subastados en los puertos de Estados Unidos, Brasil, el Caribe y otras áreas de nuestro hemisferio. La esperanza de vida de un esclavo en las plantaciones de algodón o caña de azúcar era de tan solo 20 años, menos aún en las industrias mineras. Trabajaron también en la industria turística, el transporte, construcción y todas las demás industrias del nuevo y viejo mundo. Es acertado conmemorar este día con el título Relatos de Valentía en las Américas, Resistencia a la Esclavitud y Unidad contra el Racismo. Y más aún cuando se celebra, después del 21 de marzo, Día Internacional de Lucha contra el Racismo. Dado que además de la ambición desenfrenada de las potencias imperiales y su perverso sentido de superioridad, fue esa cruel necesidad de discriminar, subyagar y lástimar a los pueblos africanos y a sus descendientes, lo que alimentó este genocidio de más de 500 años. El crimen de la trata transatlántica de esclavos africanos permanece impune hasta el día de hoy, reducido a una especie de acontecimiento lamentable en que fue llevado a cabo por unas cuantas personas que se perdieron en su camino, obviando el hecho de que la esclavitud fue y continúa siendo una industria institucionalizada, un crimen de lesa humanidad sin comparación en la historia de este mundo. Y las reparaciones, a los cuales tienen total derecho los pueblos africanos y afrodescendientes, víctimas de semejante barbarie, sigue siendo una deuda pendiente que los países europeos y norteamericanos se niegan a reparar. Ahora, condenamos ese modelo político y económico de ese capitalismo salvaje que legitimó la esclavitud y al conmemorar este día de remembranza, el pueblo y el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua reconoce todas y cada una de las valiosas contribuciones de los pueblos africanos y afrodescendientes a la construcción de las sociedades europeas y americanas, cuyo estilo de vida fue forjado sobre los hombros de millones de hombres y mujeres, de fortaleza física y espiritual y de valentía incomparable. Muchas gracias.